¡Suscríbete al canal! ...el verano de 2018, que engloba a varias asociaciones de divulgación científica de la Comunidad Valenciana y que ya se atreven a crear un macroevento de divulgación científica, donde tendremos charlas, monólogos, directos de YouTube, podcasting, ilustración científica, en fin, un montón de eventos de divulgación científica concentrados aquí, en Valencia. ¿Queréis verlo? ¡Suscríbete al canal! 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 en directo ilustración científica es decir que han logrado que este evento sea para despertar la curiosidad científica divulgativa en los jóvenes que ya de por sí la tienen que descubran que hay otro tipo de metodologías para divulgar ciencia que no sólo son las charlas o youtube que es lo más extendido sino que además podemos hacer ilustración científica se te da bien dibujar si tienes una buena capacidad de comunicación puedes hacer podcasting o si te interesa pues evidentemente puedes ir a youtube y creo que ese tipo de actividades divulgativas son las que demandan este tipo de eventos para gente joven que quiera apostar por la ciencia a divulgar ciencia acabamos de salir de la tercera parte del día ha habido dos o tres charlas sobre divulgación y una mesa redonda en la mesa redonda tenemos que decidir que dos ciencias salvábamos para viajar a otro planeta y recolonizar digamos la humanidad ayudar a restituir la humanidad de la extinción estaban la física la biotecnología la psicología y las matemáticas y se ha creado un debate en torno a que cuál de las cuatro ciencias es más importante a nivel para el futuro de la humanidad y al final todos teníamos que elegir que dos ciencias salvábamos finalmente han salido la física y la biotecnología pero sobre todo me ha encantado el formato de exponer un tema de cuál es la ciencia más idónea para el futuro de la humanidad o para repoblar o para reconstituir la civilización en otro planeta me ha parecido un formato súper innovador que ha involucrado a todo el público en el cual estamos pendientes de lo que contaban los ponentes en este caso y ha sido fantástico vale estoy buscando gente que me diga por qué hay que venir el año que viene a ovnios quieres venir a ovnios el año que viene te vamos a decir por qué a ver aquí tenemos a dos chicos dos estudiantes de física si no me equivoco por qué hay que volver a ovnios porque hay que venir por primera vez en el que viene a ovnios porque no es lo mismo verlo aquí que verlo en un vídeo de youtube porque si ya lo flipas viendo los vídeos a lo mejor de Crespo de Crespo de Crespo de todo lo que han venido encima ver a una persona lo que transmiten poder charlar con ellos eso es genial y si se lo ocurran muchísimo transmiten la ciencia con mucho humor y yo creo que no te lo puedes perder el año que viene si ya no has venido este año y si has venido pues tienes que repetirse a uno te trae ganas de divulgar tu historia si, si, exacto muy bien, muy bien te han ganado de madrugar y todo un domingo no además un domingo madrugar muy bien muchas gracias vamos a seguir buscando gente que nos diga por qué hay que venir a ovnios la verdad vale pues me he encontrado con dos estudiantes de física otra vez son dos chicas las tenemos aquí y nos van a decir por qué tienes que venir el año que viene a ovnios venga chicas todo vuestro hola pues nada que ha estado muy guay que lo hace muy, no sé, muy activo y osea que para llamarte atención y que no te aburras y eso y tanto si no tienes formación científica lo hacen divertido como para que te enteres y te pueda gustar y también incluso si tienes estas estudiando cámaras científicas como nos ha pasado a nosotras a lo mejor estás un poco cansada, aburrida, desmotivada y esto te hace volver a motivarte ya que te guste y que está muy guay forwardas firms que nos guste y te merece y también me guste y que nos guste y que no te aumentas a lo mejor estás y luego energía Pues hasta aquí ha llegado Ognios, ha acabado ahora mismo, últimas charlas, podcasting, tenemos a todo el mundo aquí ya recogiendo, saludándose, felicitándose, ha sido totalmente fantástico, la verdad es que para ser el primero de una generación que existe desde hace poco más de nueve meses, ha sido excepcional, nos ha gustado a todos, esperamos que se repita cada año para poder estar aquí más veces viendo a toda esta gente espectacular, espero que os haya gustado el vídeo, espero que, bueno, os invito a venir otros años, espero que os haya creado la curiosidad de venir otros años y hasta el año que viene.